No, no. ¿O qué? No, patrón, no. ¿Tú los viste? No, no los vi. Entonces, deja de ser estupideces. Se los digo porque estaría bueno que pensara un poquito en la patrona y no nada hace lo que siente usted. El César también necesita una mujer como ella. ¡Cállate! Bueno, patrón, me lo merezco un porocicón. Pero no por callarme, voy a cambiar lo que pienso. Beto. Chula. Chula, no sabes lo preocupado que estaba por nuestro hijo y por ti ni se diga. Si tuviera que escoger entre uno de los dos, pues prefiero morirme yo. Beto. No, no digas eso. Tranquilo, todo está bien, te lo aseguro. Mira, pídeme lo que sea. Lo que tú quieras para que nuestro hijo y tú estén bien. Solo no me presiones. El doctor me dijo que debo estar muy, muy tranquila. Pues mira, si dijéramos la verdad, pues ya te liberas y ya puedes estar tranquila. Y yo los puedo cuidar los dos. Beto, ¿qué te dije? No empieces. Ya, ya, perdóname, perdóname. Ojalá seas niña, para que seas igualita de chula que tu mamá. Que me puedas seguir a todas partes y te pueda consentir. Y si eres niño, tú me vas a ayudar a cuidar a tu mamá. Porque ella se merece lo mejor del mundo. Y te voy a enseñar a montar. Me desligo de mi silencio. ¿Qué tanto piensas? Que la vida me ha quitado más de lo que un hombre puede soportar. Y ahora que finalmente encuentro a alguien que me ilusiona, que me hace sentir vivo otra vez, está muy lejos de mi alcance. Bueno, si lo dices por Fernanda, siento que tienes razón. Y te entiendo, porque lo mismo me pasa con Luis. Él está tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Tan cerca y tan lejos. ¿Sabes qué? A veces, a veces pienso que hubiera sido mejor no conocerla. Haber seguido yo solo con mi plan de vengarme de Octavio. Aunque me mataran. No digas eso. A mí no me gusta hacer planes. Vivo el día y en los tres años que estuve lejos, jamás pensé en vengarme de Luis. Que a pesar de todo, lo sigo queriendo. Estaba nada de decirle que aceptaba ser su esposo otra vez. Y me quisiera como antes. O un poquito mejor. Espero que estuviera conmigo. Ay, 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 ay. La vida, la vida es tan efímera. Es como prender un cerillo. ¿Se va? A ver, niña, llévale algo de comer a Isabel y ponle otra manta porque anoche se murió de frío. ¿Cómo? ¿Isabela durmió aquí anoche? Nadie te dijo que está viviendo aquí en la hacienda. Recorrí toda la hacienda de don Octavio y está enorme. Parece no tener fin. Lo que no tiene es llenadera. Yo no dudo que si llega, alcalde, se convierta en cacique de Ichamal. No, no, no. Dios nos libre, Juancha. Si nos descuidamos, hasta la tierra de las uñas nos quita. ¡Miren! David me propuso matrimonio. ¡Felicidades! ¡Qué padre! Menos mal, ¿eh? Porque ya estábamos para rifarte a ver si salías, ¿verdad? Parece que la vida empieza a hacernos justicia, ¿no? Yo voy a correr caballos y tú te casas con el futuro alcalde. Ay, 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 ay. Yo me alegro mucho por ustedes dos. Aprovechen esa felicidad para hacerlos quesos más ricos. ¡Ándale! Yo los hago. Tú disfruta tu momento. Ay, gracias. Muy feliz a todas ellas, ¿no? Pero frígueme, yo. ¿Ora? Pues sí. ¡Ora ellas con sus cosas y yo voy a tener más trabajo en el rancho! Ni tiempo de visitar a Rosalina. ¿Ah, que tu novia no es la Mari? ¿Qué pasa? ¿Isabela está bien? ¿Por qué no me dijiste que iba a venirse a vivir al primor? Porque yo no lo sabía. Me voy enterando, Fernanda. Fernanda. Isabela se puso mal y decidí que se quedara con nosotros. ¿Cómo? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué tiene? Tuve un conato de aborto. ¿Cómo? El doctor dijo que no se podía mover de aquí. Lo siento, Fernanda. Pues esta mesa tiene razón. Si tu novia es Mari, ¿por qué te preocupa no ver a la Rosalina, tú? Ah, pues... Lo digo porque no voy a tener tiempo de entregar la leche al restaurante de Luis, ¿eh? Pues como casi siempre ella la recibe, pues por eso. Mmm... Órale. Seguro nomás lo dijiste por eso, porque hasta ahorita ni siquiera has mencionado a la Mari. Óquela. ¿Saben qué? Tengo mucho trabajo. Ahí se ven. Este no es más menso nomás porque no es más alto. A mí se me hace que algo se trae con la muchachita esa. Y mi ahijado, ahí anda arrastrando la cobija por la Mari. Ay, pues ojalá que no, porque imagínate ese relajo, Juanis. No, no. Pero bueno, a ver, mejor platígame, ¿cuándo es el bodorrio? ¿Cómo están Isa y mi hijo? ¿Por qué pasó eso? El doctor dijo que fue por estrés. Es que la pobre está muy angustiada por ser madre soltera. Bueno, voy a verla. ¿La acompañas? Adelántate. Ahorita te alcanzo, todo vas a vivir. Fernanda. Sé que es incómodo para ti, pero se trata de la vida de mi nieta. Leti, yo lo entiendo pero no tienes por qué justificarte por traerla. Es tu casa. Más bien te agradezco que me hayas abierto las puertas de tu hogar. Y pues ya veremos si Rafael y yo seguimos aquí o nos vamos al rancho. Señora Fernanda, yo agradezco tu comprensión, pero te pediría que te quedes, ¿sí? Bueno, habrá que ver... Esta es tu casa. No es suficientemente grande como para que no tengas que ver a Isabela si no quieres. Además, yo prefiero que vivas aquí ahora que aceptaste trabajar conmigo. ¿Verdad, mi amor? Te juro que lo que menos quería era mudarme aquí para evitarte problemas con Fernanda. Lo que importa es que tú y mi hijo estén bien. Sí, tranquila, olvídate de eso. Fue lo que te dijo el doctor a ver. Tuve un desprendimiento de placenta y... Ay, Isa. Y si no me quedo en reposo absoluto, puedo perder a nuestro hijo, Rafa. No, eso no va a pasar. Pero también, pues, cuídate, ¿no? O sea, pone tu parte. Aquí haremos todo lo posible para que este niño se desarrolle como tiene que ser. Te doy mi palabra. Sí, pero es que no quiero estar aquí como un estorbo, Rafa. Me siento, no sé, como... como arrimada además a Fernanda. No le va a parecer que me quede, ¿lo sabes? Isabela. Vine a decirte que... que lamento mucho lo que pasó. Y no te preocupes por nada más que cuidar tu embarazo para que ese bebito nazca sano. Gracias, Fernanda. Me aterraba mucho que me corrieras. Pues, no tengas miedo de nada porque eso no le hace bien a René. Es el nombre que le van a poner, ¿no? Sí. Gracias. No saben cómo les agradezco que hagan esto por mi hijo. A las doce. Muchas gracias. Gracias. Tal vez sí sería mejor que Fernanda y Rafael se fueran a vivir el nuevo amanecer. Leti, es que aún hay algo que no termino de creer. ¿En serio Fernanda va a trabajar contigo? ¿Eh? Pues, es una mujer muy capaz y trabajadora. Cosa poco común entre la gente joven de este pueblo. A mí me parece excelente porque así podrán convivir y conocerse mejor. Mi amor, Fernanda ya es parte de la familia, pero nunca está de más que se integre del todo. Y, además, estoy segura que le va a aportar nuevas ideas. Estando ella al frente, tú y yo podemos escaparnos más seguido. Volviendo a lo de Rafael, dudo que sea conveniente que se vaya de esta hacienda. Isa va a sentirse peor de haberlo sacado de su casa. Bueno, pero es que no tiene por qué verlo así. Perdón, Leti, pero así lo va a sentir. Aunque intenta disimular, vive en una angustia constante por sentir que Rafael no la apoya como debiera. ¿Sabes qué? Me enoja que hables como si Rafael no quisiera su hijo. ¡Es lo que empiezo a creer! Bueno, ya basta, Julia. Te tenemos consideración porque eres amiga de esta familia, pero de ninguna manera voy a tolerar que pongas en duda el honor de mi hijo y mucho menos cuestiones las decisiones que son de esta familia. No era mi intención. Yo voy a hablar con él para que sea más atento con tu hija sin que descuide su matrimonio. ¿Estamos? Ahora sí, vamos a cambiarnos. Vamos. Gracias. De nada. Sé que esto no es ideal para nuestro matrimonio, pero quiero que sepas que nada más lo hago por mi hijo, nada más. ¿Sí? Confía en mi amor por ti. Tranquilo. 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 Aunque no lo creas, yo entiendo muy bien lo que es amar y al mismo tiempo tener que hacer lo que uno debe. Parece que hablas de algo que te pasa a ti. Así como yo creo en tu amor, Rafael, te pido. Te pido que jamás dudes de cuánto te amo. Mi amor, la mejor muestra de eso es que tú toleres aquí a Isabela. Lo sé y perdóname por salarte en ocasiones con César. Es solo que, mira, no sé, no puedo sacarme de aquí de la cabeza que entre ustedes, no sé, hay algo, no sé, una conexión que sinceramente no entiendo. Es solo eso. Tal vez sea porque nos vemos como hermanos del mismo dolor. Porque César y yo hemos vivido cosas muy similares. Eso es lo que me une a César, es eso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!